Carla, en esta sección tengo una promesa con las personas que me siguen básicamente en Twitter, que es, yo digo siempre quién va a venir al programa y los invito a hacer una pregunta. Y mi compromiso es hacerlas tal cual. Para ti llegaron estas. Arroba Dito y Aditova. Dice, sí, simple y llanamente que diga, ¿cómo calificaría su actuación en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 1 al 10? Nada más. Yo creo que mi calificación es definitivamente positiva, no podría decir que es aprobatoria, sin duda. Yo me pondría un 8.5, sobre todo tomando en consideración cómo recibí el área de asesoría jurídica y de primer contacto, con muchísimas falencias, con, yo lo diría, lo recibí en negativo. Y creo que en el año y medio que estuve al frente de la asesoría jurídica y de primer contacto, no solo logré poner el orden administrativo que hacía mucha falta, sino que también logré que se posicionara la asesoría jurídica federal como defensora pública de víctimas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Por supuesto que siempre le quedan a uno cosas pendientes y yo creo sería algo no muy bueno decir que uno llega al 10, pero por supuesto que se pusieron todos los esfuerzos por sacar a la institución adelante, por organizarla. Y sobre todo, Katia, también algo que pasaba y que logramos contrarrestar es dar un trato igualitario a todas las víctimas, no hay víctimas de primera, de segunda o de tercera, y cuando yo llegué a la institución lamentablemente había muchas de estas distinciones. Entonces yo definitivamente salgo con la cabeza muy en alto de la comisión de víctimas. Ok. Aquire, arroba 9-aquire, ¿por qué no hacen un banco de ADN nacional y ya se modernizan? Ya es hora. Bueno, en eso están, pero... Sí, hay un... necesitamos... bueno, hay, de conformidad con la ley, existe una base de datos genéticos. Sin duda alguna tenemos que revisar las metodologías porque no todas las fiscalías, que insisto, tienen las mismas capacidades, los mismos... el mismo entrenamiento, los mismos instrumentos, los mismos replicados. Pero sí los mismos indicadores. Los mismos indicadores genéticos. Lo que pasa, Katia, es que hay algunos estados en que no tienen el material más actualizado. Y es una de las cosas que también estamos buscando homologar para poder tener esta base genética con base de datos genéticos lo más actualizada posible. Ahora, lo que sí es cierto, y las familias te lo dirán, es que lamentablemente todavía no existe, no está, uno, homologada, y dos, no se sube toda la información. Entonces, las madres lamentablemente andan dando su información genética en diferentes estados por el miedo, con fundamento, a que la información que dieron en un estado no haya, no esté asegurada en otro. Entonces, por supuesto que eso es lo que haríamos cualquiera de nosotras si sabemos que no hay seguridad de que esté en una base. Entonces, ojalá lleguemos al día, y eso es lo que tenemos que hacer, donde uno dé una muestra genética en cualquier lugar y aplique para todo el país. Salvador García Arroba, politólogo 82. ¿Por qué 19 entidades federativas no cuentan con un sistema de búsquedas como lo establecían en el ámbito federal? Pues claro, como decía yo hace rato, la obligación legal era clara desde el momento en que entra en vigor la… Ahora, es una ley bastante reciente. Es una ley bastante reciente. Es una ley que dentro de la misma establecía claramente la obligación de crear las comisiones locales de búsqueda. Pero pues lamentablemente no había habido el compromiso político, que yo creo que hoy sí lo hay, después sobre todo de la reinstalación del sistema de hace unos días, un poco más de una semana, en que se van a crear estas comisiones y pues esto va a fortalecer sin duda el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Pacheco, PPRR Checo. ¿Cómo pretenden que esto no crezca más? ¿Hay algún plan para tener un registro? Pero, ¿cómo que no crezca? A ver, es una buena pregunta. Bueno, mira, uno de los objetivos más claros de tener un registro es que también como consecuencia haya mayor información sobre los contextos, Katia. ¿No? Y que con base en un análisis de contexto, de modus operandi, de dónde, quién, cómo desaparecen las personas, de qué edad, con enfoque diferenciado. Claro. Eso nos va a permitir generar políticas públicas o eso debería permitir generar políticas públicas de prevención. ¿No? Desde la Comisión Nacional de Búsqueda. Por supuesto que la prevención... De prevención y de búsqueda inmediata en cuanto se denuncia. Por supuesto, ¿no? Y la búsqueda inmediata la tenemos, la tenemos, eso es sin duda, insisto, no solo una obligación legal, sino es algo que en lo que nos hemos enfocado bastante para insistir en que la búsqueda es en vida. Por supuesto que esta información contextual nos permitirá mucho, con mayor claridad y mayores elementos, tener, poder encontrar a una persona lo antes posible, ¿no? Dependiendo de dónde desapareció. Lo que sí te puedo decir es que en lo cotidiano, en el día a día, las fiscalías, las comisiones de búsqueda, ante las noticias de desaparición, sí encuentran, encontramos personas con vida. Y esto sí quisiera subrayar, porque no me había dado tiempo de decirlo, pero es importante que la gente lo sepa. Ante la Comisión Nacional de Búsqueda, ante las comisiones locales de búsqueda, no necesitamos una denuncia, también. No necesitamos que nos traigan la denuncia que pusieron ante fiscalía. ¿Por qué? Porque sabemos que mucha gente no denuncia por miedo, por inseguridad. ¿Por qué tarda? ¿Y por qué tarda? Porque tarda, porque les niegan en presentar la denuncia. Por muchas razones, nosotros, la ley prevé que a través de una noticia, ¿no? Este, de una desaparición o de un reporte de desaparición, nosotros inmediatamente estamos obligados a empezar. ¿Pueden llamar algún teléfono o un algo para recibir más información? Ahora te paso el número. Por supuesto, tenemos un número de teléfono 247 para cualquier emergencia. Y por supuesto, tendremos un 01800 pronto, pero en este momento es un celular. Bueno, lo vamos a poner aquí, abajito. Sí, por supuesto. Y como sea, me lo pasas y yo también lo tuitearé y lo difundiré. Sí, de acuerdo. Finalmente, me gustaría hacerte una pregunta personal que no me dio tiempo de hacerte en la pasada. Yo sé que no se compara para nada, en ningún momento, con el dolor de una familia, de una madre, de una mujer que está buscando a una persona desaparecida. Pero tú constantemente, todos los días te enfrentas a este dolor también. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo te repones? Mira, creo que el hablar con, el estar en constante contacto con todas estas mujeres, la mayoría de mujeres, insisto, te da mucha fortaleza. Te da, porque si bien es cierto, tienen un dolor profundo y una rabia profunda. Y una desesperación. Y una desesperación. También es cierto que han generado lazos de sororidad muy fuertes, han generado familias fuera de sus familias nucleares, han generado mucho aprendizaje también, comparten experiencias. Se vuelven expertas. Se vuelven expertas, no solo en la búsqueda y en el sistema de justicia del país, sino también en la resiliencia. En la resiliencia ellas, la gran mayoría han trabajado mucho eso. Y por supuesto que trabajar con ellas fortalece, sí es duro escuchar tantas historias. Y por supuesto que uno tiene que tener apoyo psicológico, ¿no? Para poder estar entera y cumplir con las obligaciones que como funcionaria pública y defensora de derechos humanos tengo. Claro. Gracias, Carla. Gracias. 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 Gracias.